Hola, aquí estamos con Bethan. Bethan, ¿de dónde eres? Estoy de Newcastle, en Inglaterra. De Newcastle, en Inglaterra, muy bien. Bethan está con el grupo de principiantes. How long have you been learning Spanish? Terminé la universidad este año, porque un poco español. Ah, vale, muy bien, muy bien. So, let me ask you just a couple of questions. So, you're here with your grandfather, you know? Yeah, my little fluent grandad, I would say. Your grandfather's in the upper class, and Bethan's with her beginners, because she's a beginner. You were the youngest member that's ever been on our cause. Ah, honoured. How old are you? Honoured. I just turned 23. 23. Youngest ever, ever. And the reason I say that, I wanted to interview Bethan, is because the average age on our course is, what would you say the average age was? I don't want to insult people, probably like, definitely in the 60s, probably a bit older. Probably, average age between 55 and 65. So, we have a lot of people who ask, you know, I am 70, will I be too old on this course? No. What would you say to them, Beth? No, my grandad's about to turn 84 when he's on the course. There you are, 84. Having the time of his life. Absolutely, and his brain's as sharp as the cup. So, don't worry about, you know, don't worry about being too young, that's not a problem. But never worry about being too old as well. Eh, eh, what's this about? Competition. What's this about? Different ways of saying drunk. Ah, okay, yes. Yes. Well, I think it's over-cause the photo... What as the Minute expert? What are these different? Most of thedi's? It's over-cause. What, what kind of言 Oh, it's over-cause... That's what we say. That's what I'm talking about. And I'm writing all the dots for theottoa, you know. It's over-cause... Yeah, that's how I use the Munor to throw.. Okay, that's what I remember when I was a little girl in that face? It's whether it's you're r transformer, or doing something. Have a lot with a petites›.. A little bird Should a little bit? You love a word for one. melocotonazo, estar como las... no sé. Ayudadme. No sé. La otra comiendo. Perdona. Es que no puedo pensar. Es que son muy graciosos estos dos. Que no puedo pensar en nada. Más pedo que Alfredo. Están más pedos que Alfredo, pero no... Tres personas que están grabando. Estamos grabando todo el mundo. El que a mi me encanta... porque a mi me encanta la palabra mona. Entonces es dormirla mona. Porque eso no es estar borracho, eso ya después... ¿Es que la resaca o...? Ah bueno, la importancia de los sufijos resacón, resacruz por lo de qué cruz, resacruz también decimos ¿No? ¿No? Algo de la respuesta... ¿No? 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 Sí, y es siempre el caso, Bethen, que entienden 80% de lo que escuchamos, pero solo podemos decir 20%. Sí, exactamente. Es siempre el caso, así que estás haciendo un gran trabajo. Gracias por venir a la invitación. Gracias, ha sido un placer. Hasta luego. ¡Hola! ¡Hola! Aquí estamos con Andy. Andy, ¿qué tal? Muy bien, es mi cumpleaños. ¡Ah, pues feliz cumpleaños! ¿Cuántos años cumples hoy? Ah, 73. ¡73! Bueno, bien cumplidos, ¿no? Bien llevados. Andy, es la primera vez aquí en nuestro curso, ¿no? Sí, es eso. Sí, pero vas a volver el mes que viene también. Sí, también. Entonces, ¿estás haciendo un tour de España? Sí, estoy haciendo un tour de España y también quiero estudiar más de español, pero eso es la primera vez que estudio en muchos años. En muchos años, sí. Sí, y eres de los Estados Unidos. Sí. ¿De qué parte? De California. De California. Soy de San Francisco. Muy bien, muy bien. Sí, me gusta mucho. Sí. ¿Y qué opinas de España? ¿Te gusta? Sí, me encanta España. Torajón de Albor es una ciudad típicamente que, en mis sueños, las ciudades de España. Sí, sí. La gente, la comida, todo lo que tenemos aquí es la verdad de España. Claro, la España de verdad, ¿no? Sí. Sí. Y, ¿qué tal te va el curso? El curso va muy bien porque están enseñando cómo Gordon aprendiendo y ha hecho todos los errores que estamos haciendo. Correcto. Y por eso te enseñas muy bien. Muy bien. Sí. Pues, Andy, muchísimas gracias por venir tan lejos desde California. Y, bueno, nos vemos el mes que viene también. Sí, gracias. ¡Hasta luego! Adiós. Unchained my heart Cause you worry me every day You got to know I'm like a pen o cake I can let my love just only wait Unchained my heart Set me free Y, bueno, me 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 y, bueno, me, bueno, me, bueno, me, bueno, me, bueno, me y, bueno, me, bueno, me, bueno, me, bueno, me, bueno, me y, bueno, me, bueno, me, bueno, me, bueno, me, bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.